Juntos construimos el México nuevo. Desde las constituciones políticas de ayer hasta la de hoy, los legisladores han escuchado la voz del pueblo para convertirla en ley. Legislar es escuchar esa voz, crear leyes justas para todos y debatir libremente los problemas nacionales para buscarle solución. Legislar es transformar para el progreso. Poder legislativo, ser y quehacer de la nación. Congreso de la Unión, nuestro compromiso en México. ¡Gracias!